Creada en el año 2016 para ofrecer a solo un peso el litro de leche fortificada a Liconza, en los 151 municipios con menor índice de desarrollo humano del país, la estrategia A Peso El Litro se amplió en mayo de 2017 para abarcar a 300 municipios. De ellos, 35 están en el estado de Puebla, donde a través de 45 puntos de venta se distribuyen 74.880 litros de leche al mes en beneficio de 9.889 personas. Al respecto, el titular de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó. Estamos llegando sobre todo a población infantil menor de 5 años, en donde en tan solo 3, 4 semanas de consumo permanente de la leche, estamos llegando a erradicar cuadros de anemia y desnutrición y además estamos dando seguimiento con diferentes organizaciones, como es el caso de un kilo de ayuda que está evaluando a estas personas, a estos niños que están consumiendo leche en zonas y comunidades indígenas. Como vanguardista, calificó Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva a la estrategia A Un Peso El Litro de Leche Liconza. Ha sido una de las políticas sociales de mayor avanzada, no solamente en México, sino te puedo asegurar que en América Latina e incluso a nivel mundial no hay un programa de asistencia social de leche en comunidades de alta marginación a este precio que el gobierno de México le está dando a las comunidades indígenas.